Estamos en Manforte de Lemos y esto se conoce como el Colegio del Cardenal. Es un colegio de los escolapios, parece como el segundo escorial de Madrid. Bueno, le llaman el escorial de Madrid, estilo herreriano. Está en una zona final del pueblo y hay una cantidad de aparcamientos grandes. Es una zona muy bonita, como veréis está con estas plantas que se llaman agapantos. Los agapantos estos son de las zonas húmedas, son lilas y blancos algunos. Nosotros también tenemos en la viruela. Bueno, el edificio es majestuoso, creo que se ve la imagen preciosa. Y ayer estuvimos aquí en misa y conocimos al Padre Jesús. Bueno, solamente quería coger un poco las imágenes tan maravillosas con estas flores y el día así de nuboso. Mirad qué bonito. En la medida que me alejo queda una imagen preciosa. Voy a subir aquí un poquito para ver el edificio. Desde la otra perspectiva se hacen unas visitas guiadas al claustro La Pinacoteca, como decíamos ayer. Y la Pinacoteca es una de las más interesantes de la zona. Tiene unos cuadros del greco. Allí es el final del edificio, esa zona. Bueno, pues, con estos recuerdos de haber visitado Monforte de Lemos, que no tenía ni idea de lo que era. Lo vamos a dejar, nos despedimos con esta imagen. Gracias. Gracias. Gracias.